Diego Reyes regresa a la Liga Española luego de su paso con el Fenerbase de la Superliga de Turquía, pues formará parte del Leganés. El equipo turco anunció en un comunicado que el defensa mexicano llegó a un acuerdo con el club español para jugar con ellos hasta que termine la actual temporada. Como resultado de nuestras reuniones, el Leganés, uno de los equipos de la Liga, firmó un acuerdo con Diego Reyes. Nuestro jugador luchará por el club deportivo Leganés hasta el final de la temporada. Le deseamos éxito a nuestro futbolista Diego Reyes y lo presentamos al público, publicaron en la misiva. En su último equipo, Diego Reyes tuvo poca participación, pues solo disputó un total de ocho partidos de la Liga Turca. Ahora, el zaguero con su experiencia que tiene en la Liga de España buscará tener mayor protagonismo. Anteriormente, el seleccionado nacional estuvo con el Porto de Portugal y, en España, con la Real Sociedad y el Español, por lo que no le costará adaptarse con su nuevo club.